¿Te gustaría conocer una herramienta en la que puedas hacer la planificación estratégica de tu negocio en una sola hoja? Pues en el podcast y en el canal vamos a revisar una herramienta que te va a permitir hacer eso. Así que, acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 141. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que, a todas, bienvenidas. Gracias por acompañarme este día, lunes, un nuevo lunes, 8 de abril del 2019. Estamos contentos, ¿por qué? Porque estoy festejando mi cumpleaños. Ya estoy cumpliendo 41 felices años de vida aquí, muy feliz, muy contenta. Gracias por todos los saludos que me han enviado mis amigos, mi familia. Ha sido sensacional. Y bueno, vamos a dar toda la energía, vamos a dar todo para empezar con toda la energía, con todos los ánimos esta semana, con mucho, con muchas ganas de conseguir las cosas. Y hoy vamos a revisar un modelo, como habíamos visto en la intro, que te va a permitir hacer la planificación estratégica en una sola hoja, pero de una manera integral, completa. Y esta herramienta ya la vamos a mencionar, pero no sin antes, bueno, pues dedicar a todas aquellas, como estoy de cumpleaños, voy a regalar algo sumamente especial. A todas aquellas personas que, a la primera persona que se suscriba a la academia online, concursos de emprendimiento, a la primera persona que lo haga, tiene que ocupar la palabra gratis y automáticamente la suscripción de por vida va a estar para esta persona. Así que, imagínense en este gran regalo, es que estoy feliz, estoy feliz, hay que celebrar la vida, hay que estar con energía, dando gracias a la vida, a Dios por todo, por un día más, una oportunidad más, un año más, un año de aprendizajes, de compartir, de compartir con tus seres queridos. Bueno, hay tanto por qué agradecer, así que por eso va este tema. Así que les recuerdo, la primera persona que haga la suscripción con la palabra gratis va a poder llevarse esta suscripción de por vida en la academia online, donde estamos los cursos cada semana, sacando nuevos cursos, nuevas clases cada día para poder emprender. Así que ahí queda lanzada el regalo, así que no se olviden. Y bueno, vamos a revisar, ahora sí vamos a entrar en materia. No, 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 pero permítanme, les iba a comentar. Dentro de catiaman.com estamos con dos cursos, ustedes ya saben, crear emprendimientos online y las energías vitales. En la clase número 6 del curso de crear, emprendimientos online, tenemos cómo armar tu estrategia de marketing digital, lo cual es muy importante. Está bien, ya estamos organizando, evaluando ideas de negocio, viendo qué tipos de ingresos, revisando toda la información y ahora necesitamos montar la estrategia de marketing para darnos a conocer. Y otras son las energías vitales que te vamos a buscar ahora, esa energía importantísima que es el poder, esa fuerza interior que nunca se agota. Vamos a revisar esto, realmente ahí quedan las invitaciones de estos cursos que están una maravilla, están gustando muchísimo. Y ahora, les quería comentar, ahora sí vamos a entrar en acción. ¿Cuál es esta herramienta que les estoy hablando para poder armar tu planificación estratégica en una sola hoja? Es que es realmente una belleza, es una pasada porque yo creo que está muy diseñada para los que somos emprendedores, sin llenar un montón de hojas, de un montón de información. Plasmas en una sola hoja, en un solo modelo toda tu planificación estratégica. Es sencillo, es práctico, es completo, te permite hacer como ya vamos a revisar cada una de estas cosas. Y vamos a ir contestando básicamente tres preguntas importantes. La primera pregunta, ¿a quién vas a ofrecer tu servicio, tu producto? ¿A quién te vas a enfocar? Y para ello, vamos a montar, vamos a ver esta segmentación primero de clientes. En el apartado número uno, la segmentación de clientes donde vas a poder identificar el cliente que quiere consumir. Para esto vas a necesitar segmentarlo claramente, vas a necesitar identificarlo. Ya habíamos hablado cómo podemos hacer nuestro buyer persona, pues va de esto, va a saber, va de saber de quién es, a qué le voy a dirigir, si son mujeres, si son hombres, si son solteros, si son casados, qué es en dónde viven, que qué hacen. Todo es importante. Mientras más yo conozca de ese cliente y bueno, les refiero y les pongo los comentarios acá en las notas del programa, también a ese enlace del buyer persona. Y también recordar que esta información la vemos muchísimo más en detalle en el curso de crear emprendimientos online. Bueno, ¿qué más? Otra de las cosas. Una vez ya la primera fase del segmento de clientes, ahora vamos a revisar la relación con los clientes. ¿Cómo va esa relación con los clientes? ¿Cómo te vas a relacionar? Y para esto si tú eres ya una empresa, pues bueno, ¿cuáles van a ser esas políticas? ¿Cómo te vas a hacer? Va a ser un trato más jovial, va a ser un trato más informal de pronto o formal, pues dependerá del segmento. Para esto, las políticas, las normativas que tú tienes que ir implementando, ¿cómo lo vas a hablar? Porque obviamente, ya conociendo a ese cliente, tienes que saber cómo le gustaría que le aborden, ¿no es cierto? Todo esto va de la mano. Y después va en el tercer bloque, dentro de esta pregunta, ¿a quién vas a ofrecer tu producto? Es los canales. Es importante. ¿Por qué canal me voy a comunicar con él? ¿Cómo voy a llegar hacia él? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Redes sociales, por ejemplo? O voy a utilizar, no sé cómo y cómo va a llegar mi producto, ya sea por, no sé si es que es un infoproducto, si es que es algo online, pues a través de mi plataforma. ¿Cómo me doy a conocer por las redes sociales, me doy a conocer de pronto o hago llegar mi producto, si es un producto físico, a través de una empresa que dé servicio a domicilio o tengo una tienda o doy una oficina y hago que mis clientes me visiten o yo les visito? En fin, toda esta información sobre los canales, de cómo tú haces llegar, a través de esa relación que habíamos dicho, cómo tú haces llegar tu producto, ¿sí? Eso es importantísimo. Y para esto vamos a la segunda pregunta que debemos contestar y es, ¿qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? Esto es importantísimo tenerlo muy claro porque vamos a llenar el punto número 4 de este canvas, de este lienzo, de este, recuerden que es una sola hoja donde vamos a decir, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué problema tú solucionas con tus productos o tus servicios y qué necesidad descubre? Si yo sé que voy a, siempre me gusta poner el ejemplo de una mujer repostera, experta en hacer repostería, pues seguramente dirá, bueno, yo voy a lanzar cursos online donde voy a indicar cómo hacer los pasteles, las recetas o hacer pan, bueno, en fin, cualquier cosa y me voy a enfocar, vamos aterrizando un poquito a las anteriores, me voy a enfocar a madres que de pronto ya quieren esto hacerlo como hobby, tienen madres, son madres que tienen hijos ya grandes y que tienen tiempo en las tardes, me estoy inventando, ¿no? Y esto a la larga después dice, bueno, yo entonces soluciono que esta madre a la larga quiere aprender cursos de manera sencilla, práctica y que de pronto quiero llegar igual a otras madres de ellas, de pronto vive aquí en Quito pero quiere llegar a madres de México, de Colombia, pues lo puede hacer a través de cursos online. ¿Cuál sería el canal? Pues el sitio web y bueno, después iríamos viendo cómo irnos relacionando que podríamos utilizar las redes sociales. Hemos contestado ya la segunda pregunta, ahora vamos con la tercera pregunta que sería y ahí van los otros tres puntos, ¿cómo ofrezco? ¿Cómo ofrezco mi producto? ¿Qué hago? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos? ¿Qué actividades tengo que hacer? ¿Qué socios clave? Y aquí es donde vamos a ir desarrollando cada una de estas, de estos aspectos para contestar esta pregunta. ¿Socios clave? Pues son estas aquellas personas, pueden ser tus proveedores, puede ser el convenio con alguna otra empresa que por algún producto o algún proyecto en especial te hagas una alianza, proveedores indispensables que te van a entregar de pronto la materia prima para tus productos, en fin, todas las cosas o las personas o las empresas que consideres que son indispensables para la realización de tu producto estarían aquí en socios clave. Dentro de las actividades claves de la empresa es como el core de la empresa, esto es importante tomarlo en cuenta, son actividades que tú no puedes delegar, que tú no puedes tercerizar, de pronto mandar a otras personas porque es el valor agregado que tú estás haciendo, que tú lo dijiste, que contestamos en el número 4, pues aquí en el número 6, en actividades clave, tú vas a poder identificar qué tipo de cosas, por ejemplo, si yo soy la experta repostera, pues no voy a delegar que alguien haga los cursos, sino yo que tengo el conocimiento, yo me voy a grabar, yo me voy a especializar, yo me voy a profundizar en estos cursos, voy a dar de pronto, yo voy a ser la que doy el soporte, en fin, todas estas son actividades claves que se deberían realizar para obviamente poder hacer el cómo, cómo ofrecer lo que estoy diciendo, qué voy a ofrecer y los recursos claves, perdón, son todas las cosas, todos los recursos sean tangibles, intangibles, que yo necesite para que el proyecto siga a flote. Esto es pues de pronto necesito, a ver si es que es un tema online, necesito de pronto una buena cámara, necesito luces, necesito un buen internet, necesito la plataforma o de pronto si es que es un negocio físico, bueno, pues necesito de pronto un local donde exponer o necesito una camioneta para llevar los productos a mi gente o necesito un lugar, un espacio para preparar los productos, en fin, todos esos recursos claves que tú necesitas y aquí hay que ponerlo todo, ojo, todo porque después vamos con la tercera pregunta y hemos pasado y ya hemos contestado, socios clave, actividades clave y recursos clave y ahora vamos a contestar la pregunta, cómo se financia y para esto obviamente vamos, tenemos dos rubros interesantes que son los costos y son los ingresos. Costos y gastos, sobre todo tomar en cuenta estos rubros del inicio del proyecto y el mantenimiento del proyecto, porque van a haber costos, perdón, o rubros donde yo haga solo una vez, pero que los tengo que hacer y habrán otros gastos u otros costos que yo los tenga que hacer recurrentemente. ¿A qué me refiero? De pronto la constitución de una empresa, pues tienes que pagar al abogado, al notario, hacer un montón de cosas que lo vas a tener que hacer al inicio una sola vez, pero son gastos, son costos que tienes que ponerlos como primera vez. Pero después habrán otros gastos, por ejemplo, no sé, el pago del internet, el pago del agua, de la luz, que es una cuota mensual que debo tomarlo en cuenta porque va a estar ahí siempre presente, venda o no venda, estos son los costos fijos que van a estar ahí. Y los ingresos, pues obviamente, ¿qué tipo de ingresos esperas? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, dentro del curso de cómo emprender online los emprendimientos, también vemos los tipos de ingresos, cómo podría ser si es recurrente, si es que es mensual, en fin, todo esto ayuda. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero, está más cortito, más conciso, pero ojo, ya les voy a poner en las notas del programa, hemos hablado sobre algunos aspectos ya sobre el buyer persona, también lo revisamos en los cursos, el tipo de ingresos, de costos, ponerlo todo. Esto es importantísimo. Aquí, si bien es cierto, es una sola hoja que igual va a quedar en las notas del programa para que ustedes se puedan descargar esta hoja que les hablo, que es del canvas. Ustedes a esta hoja van a tener que hacer cierta, si bien es cierto, va a estar plasmado en una sola hoja, pero sí que necesitan hacer bastantes tareas para poder completar toda la información que te piden esta hoja. Lo cual es muy importante, ¿por qué? Porque si no tienes claro para dónde vas, qué recursos necesitas, cuáles esas personas estratégicas que necesitas, que estén contigo, que te van a ayudar a poder cumplir esa propuesta de valor, si no tienes claro a quién vas a hablar, que es lo que decíamos, a quién le vas a ofrecer el producto, dónde está, qué canales vas a utilizar, cómo te vas a relacionar, todas estas preguntas realmente te van a ayudar a dimensionar tu proyecto, ¿sí? Realmente es, vale la pena, es muy práctico de utilizarlo y pues ahí ya tienen una herramienta más para no ir a la loca en sus emprendimientos, sino hacer un par y planificar, que es muy importante, de alguna manera muy práctica y ya lo pueden, después de esto ya va el plan de acción, nos vamos a ir revisando y después evaluando cómo va. En todo caso, gracias, gracias por estar aquí acompañándome este nuevo lunes con toda la energía, gracias a todas las personas por haberse acordado de mi cumpleaños. Les mando un fuerte abrazo, fuerte beso, este, gracias, ya saben, por escucharme en las plataformas, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en fin, en donde ustedes deseen. Gracias por seguirme también en YouTube, gracias por suscribirse a los cursos y recuerden que ya está lanzada el regalo. La primera persona que se suscriba a las, a esta membresía con la palabra gratis va a tener de por vida acceso a la academia online con cursos que cada vez vamos a ir sacando para guiar a estos emprendedores que pues obviamente no se sientan solos y tengan un conocimiento más profundo sobre cómo emprender. Y bueno, ya es lunes a empezar con mucha energía y nos vemos y nos escuchamos, wow, con una entrevista el día de mañana a una mujer, empresaria, carta cabal, que nos va a llenar de energía, de experiencia, de conocimientos, de tips, de consejos que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao. Chao.